A la operación Mochila se le han estado dando demasiadas largas. Este programa ya debe implementarse en todas las escuelas, desde primaria hasta nivel medio superior, porque las agresiones entre alumnos van a seguir ocurriendo. Así lo señaló la presidenta de la Comisión de Seguridad, Guadalupe Silerio Núñez, al hacer énfasis en que sobre todo se debe poner atención en los adolescentes. En ese sentido que ya se le ha estado dando demasiadas largas. Yo creo que es un programa que se debe de implementar en todas las escuelas, desde la educación primaria hasta la educación media superior, porque va a seguir sucediendo. Y la otra parte, que por supuesto que les toca también a los padres de familia. Nosotros debemos estar como padres de familia muy al pendiente de lo que llevan nuestros hijos a la escuela. O sea, la situación no da para otra cosa. Nosotros tenemos que ser vigilantes de qué están llevando nuestros hijos a la escuela, porque se están generando situaciones muy violentas. A veces a través de las redes sociales, por el bullying o por cualquier situación que se presente desencadena en un hecho violento con otro compañero o con un maestro. Desafortunadamente estamos reproduciendo moldes de conducta que se están dando mucho en otros países. Y como sociedad, pues no podemos permanecer apáticas. Yo creo que aquí el deber de los padres de familia no solo es de los maestros ni de las instituciones. Los valores y el cuidado de nuestros hijos deben empezar en casa. Y también las instituciones educativas, pues bueno, se dice mucho que se violentan los derechos humanos de los niños, de los jóvenes. Pero yo creo que ante una situación, yo creo que el padre de familia al que se le genere un hecho violento con sus hijos no va a decir que están afectando los derechos humanos. Los que se están viendo afectados son los derechos del joven o de la persona que resulta herida de este resultado de un hecho lamentable como se dio en el Cebatis 89. Entonces yo considero que instituciones, autoridades y padres de familia todos debemos de sumarnos. Y no podemos seguir diciendo que estamos violentando los derechos que, porque el tema de violentar los derechos de algunos jóvenes pueden repercutir en algún hecho o en algún desenlace fatal.